Eusebio Sacristán, técnico de la Real Sociedad, no convocó al atacante mexicano Carlos Vela para enfrentar al Zenit en la Europa League. El atacante también se perdió el duelo de la jornada 6 anterior ante el Valencia. El mexicano solo ha visto actividad durante 196 minutos en la Liga de España y ha jugado 90 minutos en competencias de Europa.